¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra cápsula de Acción por Acción Deportiva. La Selección Nacional de Fútbol de Guatemala que disputa el torneo de la FIFA Forward U16 en Costa Rica hoy logró obtener su pase a la gran final del torneo y se enfrentará precisamente a otra selección centroamericana. Guatemala venció cuatro goles a tres a Costa Rica y con esto obtuvo su pase para la gran final. Escuchemos las palabras del Titimán previo al partido, posteriormente las palabras de Josef Folgar y para finalizar las palabras de Juan Monterroso. Mi nombre es Juan Román y esto fue otra cápsula de Acción Deportiva. Por favor regáleme su like, comparte y comente, será una gran ayuda para mí. Gracias por seguir a Acción Deportiva Todo Deportes. La verdad que una victoria muy sufrida. Estuvimos por momentos del partido muy impacientes por querer meter el gol, pero gracias a Dios se nos dio la victoria. Sí, ahora esperan lo que haga Costa Rica. La verdad que hagan lo que hagan ellos, nosotros vamos a querer los nueve puntos para pasar a la final. El partido se ensució desde los primeros minutos, lo supimos controlar y pues gracias a Dios se nos dio la victoria. Sí, mi cuenta personal muy bien, colectivamente mucho mejor y así trabajamos para el partido que viene. Sí, otra vez en una final. Gracias por el espacio ante todo. Pues un partido muy bueno, en el tiempo de reposición lo logramos remontar. Pues feliz por la anotación, por el equipo y vamos Guate. No, pues la garra. Sabemos que Guatemala desde el torneo pasado y en todos los torneos que ha participado es esa garra de no rendirse, de luchar hasta el final. Todos nosotros estamos conectados, somos un equipo, una familia más que todo. Sí, claro, nos marcan dos penales que se pudieron haber evitado, son errores nuestros, la primera anotación sobre todo. Y pues sí, todavía falta la final y lo sabemos y vamos a ir por ello y a corregir muchas cosas ahorita. Ya nos hemos enfrentado contra ellos, hay que analizarlo, hay que hacer de todo, pero sabemos lo que jugamos y vamos a ir por esa final. Gracias a Dios que seguimos luchando y todo para poder meter hasta el gol. Y a mis compañeros que me dieron asistencia para poderlo meter. Pues es mental, nosotros creímos y dijimos que nunca iba a pasar nada. Lo demás que teníamos que seguir luchando, metiendo hasta el final. Y gracias a Dios se nos dieron las oportunidades de los dos goles para poder anotar y sacar esta victoria adelante. Y a toda mi familia y a todos mis compañeros que me están viendo desde Guate. Guatemala tiene un gran futuro con estos jóvenes. Ojalá que los sigan apoyando. Gracias por seguir a Acción Deportiva. Gracias por ver el video.